Muy buena gente, vamos a continuar Haciendo misiones Vamos a seguir, vale Bueno Voy a hacer esta misión Que ya tengo marcada Que la tenía ya Hecha Bueno, hecha La tenía ya Activada, así que voy a ver que pasa No me acuerdo de nada Y luego iremos a A intentar la misión que está Bugueada, creo que ya sé Cómo se hace, no es un bug Sino que No sé, es un poco rara Enteramente Ahora veremos He leído por ahí cómo se hacía Es un poco rara Demasiado Tengo que Recuperarme y empezar a entrenar Para Derrotar a Neleo Y aprovechar la victoria Para convertirme en olímpico ¿A quién quiero engañar? Tal vez no esté hecho para ser olímpico Entiendo que eres EETES Me manda MIKOS Neleo ¿Neleo? ¿Ahora qué? ¿Ha batido otro récord? No lo sé No lo sé Maldición ¿Qué récord ha batido esta vez? Habrá sido el de disco No, espera Tal vez Lanzamiento de vómito ¿Eh? Por Zeus ¿También me gana vomitando? Maldita sea tu perfección Neleo ¿Te manda MIKOS Para hundirme en la miseria? Neleo ha enfermado Me manda MIKOS Porque tú fuiste el último En verlo sano Estaba bien Cuando fuimos a la casa de Carpo Para la habitual Dosis de hedonismo Pero no me fui de la fiesta con él Ni lo he visto después Debió de ocurrir algo en la fiesta entonces Busca a Carpo en su casa de la colina Probablemente sepa que le ha pasado a Neleo Carpo Es un hombre solitario No obstante Tendrás que llamar su atención Vaya Si te cargas algunos de sus vinos valiosos Esos con los que me he emborrachado Conseguirás que salga Gracias EETES Me ocuparé de ello EETES O jamás me pondré al nivel de Neleo Y de los demás EETES 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 Ser campeón olímpico No es tan impresionante Como recorrer toda la élade Ven a trabajar para mí Y ve mundo en mi barco Me vendría bien alguien con tus brazos Brazos fuertes de remero Siempre he querido viajar Y la verdad Es que estoy harto De entrenar todos los días Cuenta conmigo Mistios O sea Capitana Buah perfecto Vas a estar ahí Un lugar teniente Que va a estar ahí En la sombra Vale Vamos a ver a Carpo A ver que me quieren decir A ver Debe de ser la casa de Carpo Se la distingue por la peste Alcol Carpo Aquí está lo que buscaba Ahí está Hay que destruir los vinos No gracias Si queréis morir Yo os invito Mierda 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 Solo que a este Me ha atado por culo Gracias, ha sido un placer Hola Pero bueno No son rivales Eres un vendido Que están en la cueva del sur Sigue la costa y la verás Buena suerte Vale Vamos a la cueva Y reventamos a todo esto Esta misión es antigua La tenía Petiente No se por qué llamo el caballo Vámonos A ver Ahí Bien, vamos para allá Vamos a hacerla en un momento Hola Estoy enfadado Atascarla Animación Estoy invulnerable Ah, mete escudo Mete escudo Así me gusta Bueno No A ver Es que el escudo me revienta No veo No veo, tío Ahí está Ahí está Bastante fácil Vale Bueno Que le den Vale Vamos a explorar Venga Más cosas Yo cojo todo Vale Vale Las cuevas Las cuevas Suelen ser pequeñas Así que Yo pillo todo lo que veo Más o menos Tampoco voy a morir Por no coger algo Ya hemos llegado Ayúdanos Por favor Me voy Tú eres libre Y tú eres libre Y esta Pues hagas Ala Andando ¿Qué haces, tío? Venga, delante mía Que no os perdáis Lo que haces, tío No os perdáis ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa en la cabeza? Mira, se buguea Que bueno Mata al drogado Ah, con razón Estabas un poco loco Bueno Tampoco Ha sido Mis tíos Gracias a Zeus Iba a matarme Es por tu culpa Estos prisioneros Ya se han tomado el tónico Habrá venido el médico A administrárselo Solo le ha dado reacción A uno de ellos Parece que el otro Todavía tiene posibilidades Entonces hay esperanzas Para Nelea Parece que este Era el escondite fortificado El culto Es un enemigo Mucho más poderoso De lo que pensaba El culto Ya está muerto Hace tiempo En cuanto llegué A Tassos El culto de Cosmos Se quedó sin ninguna opción Los del culto Tienen que pagar Por lo que han hecho Es la hora De vengarse Parece que quieres Proponer algo Tenemos que atacar La fortaleza antigua Mis tíos Contigo al mando Del asalto Mataremos al general De la guardia Del culto Lograremos Una victoria Aplastante Que resonará Por toda la Hélade Le has fallado Al general Y solo quieres Que te lo quite De encima Una casualidad Supongo Hombre Si me pagas Al menos ahora Sé que Neleo Tenía algo más Que un resfriado Tengo que contárselo Amigos Todo esto Es culpa tuya Así que procura Que los pupilos Vuelvan a casa Lo haré Muy bien Muy bien Señor Carpo Debería volver A por el antídoto Tengo piezas mejores Vale Un caprichito Completado Otra misión hecha Que estaba ya pendiente Perfecto 57 Vámonos Vámonos Sí señor Otra misión Pero bueno Pero bueno Madre mía tío Bueno Esto era una cadena De misiones Que tenía por ahí Hace ya un montón Vamos a entregar La misión Este No Tengo que nadar Igual Aguantes Yendo Por aquí Sí 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 Aguantes Aguantes Vamos a dar la vuelta Con el caballo Que llego en un momento Mira como corre esto Voy tofollado Vamos por aquí Yo creo que aguantes Sí Sobra Voy A toda hostia Chaval Pum Pim Pum Pim Todos Espera Gracias Gracias Todos muertos Tío Y voy yo Y le saqueo ¿Qué ha pasado? Ey Te rajas La tripulación Hizo lo que pudo Pero llegamos tarde Mira lo que han hecho Los guardias del culto Mistios Los han matado Mis mascotas Sacrificadas Como animales Ah Este era el Este era el El loco No gastes fuerzas Aún podrías sobrevivir Soy médico Mistios Sé cuando un paciente Se muere Ten El antídoto prometido Siempre enmiendo mis errores Sí Sí Se lo daré a Neleo Es su mejor baza Pero no esperes un milagro No voy a dejarte así Mátame Y así dejaré de sufrir De una vez por todas Por favor No pido más Bueno Si lo pide Pues lo hago No te muevas Y lo haré limpiamente No voy a dejar sufrir ¿Sabes? Va a estar ahí Estoy listo Bueno, espera Ponte la cola Que parece que la gente Pues se suma Madre mía Buena Buena Hostia Que te ha pasado La cara Está muerto Está moribundo Pues le remato Y así no sufre Tío Además Se me lo ha pedido Él Pues bueno Pues yo te mato Gratis Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde está? ¡Hala! Sí, hombre Espérate Joder Bueno Tengo que hacer Viajar rápido Qué remedio Pues quería hacer La misión De las pintas En el muro Pero macho Que es que esto Pues eso Esto va A su ritmo En teoría La misión Está por aquí Vamos a patir Tampoco voy a llamar al caballo Total Por cierto Por cierto Dentro de poco Sale El último capítulo Del DLC De la Atlántida Ha muerto Pues eso Que dentro de poco Sale El DLC De la Atlántida Pero El último capítulo Así que lo haremos Esto es indignante Estamos hartos De los soldados Enmascarados Sea como sea Tienen que irse De Lemnos Los soldados Son guardias Del culto Y los comanda Un general No te preocupes No van a durar mucho Sí Porque vamos a ir A zanjar El asunto ¿Verdad? Trabajo solo Deberíais quedaros En casa Y cuidarlos Unos de los otros Yo me ocuparé De la fortaleza antigua Y de los guardias Del culto Ah, sí Tienes razón Malaca Tiene razón Son soldados Profesionales Y nosotros Mercaderes Y pescadores Contamos contigo Mis dios Llevan mucho Azotando la región Bien Vamos a reventarles La boca A ver ¿Dónde hay que ir? Yo como soy un vago Pues hago viaje rápido Para andar cuatro pasos Lo que decía Que cuando Salga el DLC Yo aún seguiré Haciendo misiones Del DLC Anterior Así que ya llegará Lo haremos Por supuesto Pero A su debido tiempo Tranquilos Han quedado mucho Queda un montón De momento Hay que reventar Eso de ahí Eso de ahí Hay que reventarlo Pero Joder Chaval Hay parato Ya hemos llegado Hay que ir hasta allá Mira Soy tan guay Que voy a ir Por la puerta principal Mata al general Ah Ya tengo hecho esto Ya lo he hecho Esto Ya lo he reventado En su día Hasta luego Venga Un placer Hasta luego Venga Un placer Hasta luego Un placer Un saludo ¿Qué tal La familia Los hijos ¿Todo bien? Se me escapa Aquí ¿Por qué no ves? General ¿Dónde está? General ¿Qué pasa colega? Ven aquí Anda Ven aquí Ven aquí Aquí te va a caer Aquí te va a caer La que te va a caer Colega Madre mía General Lo que has durado Madre mía General ¿Tú qué crees? Me sobro Otro menos ¡Olo, olo, 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 olo! Pero bueno Pero bueno Me ha hecho un hijo Tío He sobrado Me comí Me comí Me comí un combo Y me han reventado Bueno A ver ¿Dónde carga esto? Buah, cómo no Me encanta Va, no le he pegado Vamos por aquí No ¿Por qué he hecho eso, tío? Lo he hecho queriendo Pero luego he pensado Y digo ¿Para qué? Ese debe de ser el general Es que este Tiene escudo también Bueno, 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 bueno Espérate Buah, lo que viene por ahí Aquí hay mucha gente, eh Me da igual Vamos No, cuidado, cuidado, cuidado Fuck, quita mucho, tío Me matan de un golpe, tío Tengo un combo No puedo hacer nada Voy a matar al general Y que les he por culo, tío Total No merece la pena Perder tiempo ahí, la verdad Vale Vamos a matar al general Y se acabó Y me la piro de ahí A ver cómo digo No merece la pena La fortaleza, eh Está tomada Así que Que le den Que le peten Espera Espera, que ahora muero Hola Vamos para adentro Madre mía Es que hubo las flechas detrás Me están disparando Uy ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé Que no se movía, tío Que no se movía Te lo juro ¿Qué coño? Ah Aquí estuve Hostia puta Vámonos Buah, buah, buah La que Buah, 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 buah A ver, a ver A ver qué pasa ahora, eh A ver A ver qué pasa ahora Ya puedo correr, colega Ya puedo correr Venga, hasta luego Hasta luego, eh Yo me la aspiro Joder, es que hay mucha gente Yo me la aspiro Que aquí ya Está todo vendido Ala Se me acabó Uff, no me hace la pena, tío A ver, les podría matar Pero, buf Quitan mucho Los aldeanos ya no tienen que preocuparse De los guardias del culto Acabó Los has encontrado ¿Están bien? El culto llegó antes que yo No Maldición No pensé que fuera posible Hemos hecho todo lo posible Se nos debe de haber escapado algo Algo que he hecho mal Por insignificante que sea No hemos sido nosotros Barnabás Sino el culto No lo olvides Ya da lo mismo Neleo ha muerto A partir de ahora Me guiará el Pentos Lamento tu pérdida ¿Qué hay de los demás aldeanos? ¿Están bien? Están bien Fui yo sola a la fortaleza Y conseguí erradicar El culto de Lemnos Para siempre Bien Una noticia que no tendré que lamentar En este día infausto Te lo agradezco, Cassandra Ojalá pudiera haber hecho más Lo sé Vale A ver ¿Ya? Bien Vale Vamos a subir la habilidad Me tengo pendiente Voy a ponerme Daño de combate Perfecto Bien Ahora voy a hacer lo que quería hacer En un principio Que es hacer la misión Que parecía bug Pero parece que no lo está ¿Dónde está la misión, tío? Está aquí, ¿no? Esta es Pintadas en el muro Mira Me cago en esta misión La tengo ahí Desde hace un montón de tiempo A ver si ahora puedo hacerla Me gustaría hacerla, la verdad He leído En un foro Que había gente como yo Que pensaba que estaba bug Porque no sabía hacer la misión ¿Vale? Pero es que es un poco rebuscada ¿Vale? Ahora veréis A ver si es verdad Pero como sea así, macho Mira Me cago en la hostia Como sea así Telita Vamos, carga, tío Vale Está por ahí Bien Pintadas en el muro Vamos, no te quedas ahí Vale Es una cueva, ¿vale? Hay que entrar en la cueva Pues según el foro Nada más entrar A mano izquierda Hay como Unas rietas Nada más entrar A mano izquierda Sí, aquí como Aquí hay cosas Pero ¿Dónde está, tío? No jodas, tío ¿En serio? ¿Cómo no he visto esto? ¿Cómo no lo he visto? Me está estimando Me está estimando Me está estimando, en verdad ¿Cómo? ¿No he visto esto? No me lo creo, tío Un año Un puto año Para hacer esta misión, tío Tócate Los cojones Hijo de puta Hijo de puta Madre mía Bueno, vale Ese me gusta Qué cabrón, tío Estaba aquí todo el tiempo Madre mía, tío Un año entero Para hacer esta misión Joder Qué burla Ay, señor Ya está Se acabó la misión esta Ahora Está por culo Bien Otra misión menos Perfecto Vale Bueno, solo me queda esta Estas misión son un poco mierda, la verdad Esta no sé cómo hacerla Tendré que mirar Alguna guía Porque Jodo Ten en cuenta De matar a Argos, tío Vamos a probar Matar a Argos Seguramente voy a morir otra vez Pero bueno Vamos a intentarlo Y así ya Se acabó el vídeo Que seguramente muera Pero bueno Vamos a acabar el vídeo Muriendo A ver Qué tengo por aquí Arcos Es que no me convence Ninguno, tío Bueno, este sí No, este no De caza No mente esa Quiero daño Daño de combate 12% Este me da 16 Es que no mente esa, tío No mente esa, la verdad De espadas Ya neblemos A ver Tengo por aquí No tengo nada, tío Es que nada, tío Bueno, vamos a morir A ver tú Tonto al culo Tonto al culo Eh, te relajas, eh De puta Pero bueno, tío Ni siquiera me ha dado Pero vale Vale, vale, vale No, no, tranquilo, tío Ojo, 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 ojo Vale, tío Venga, una vez más, tío Hostia, es que te ha matado un golpe, macho Que vale, que se puede esquivar Pero hostia, que cuesta, eh Es que son Va alterrando golpes y no te lo esperas Apenas Es un Boss Jodido, tío No es complicado Pero hay que tener mucho cuidado Hay que andar con ojo A ver tú, gilipollas Ven aquí Te parto la cara, hijo de puta No, 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 no Fuck Aquí te espero Hostia, puta Que me... No, 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 no Dios Uy, si me llega a dar Uy, si me llega a dar y me mata, tío Si me llega a dar y me mata, tío Dispara y dispara Ven, 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 ven Ven, ven Ven, ven, ven Ha sido un poco falso eso, eh Venga, otra vez La última, eh Ahora sí que sí Eso ha sido un poco falso, ¿vale? Hostia, tío También complicado, ¿oís esto? Es que, macho Si te matan un golpe No tiene mucha gracia, la verdad No tiene mucha gracia esto Ah, que hijo de puta, tío La vigilancia aquí será intensiva No tiene mucha gracia Bueno Bah, se acabó Hostia, he volado Se acabó, tío Nada, paso Otro día será Así que, nada He hecho algunas misioncitas Hemos un nivel Así que, bastante bien Venga Un placer Hasta pronto